¿Qué es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario? Ha participado, se ha proyectado y creemos que ha sido una de las mejores escuelas ahorita en el nivel porque tenemos bachilleratos, tenemos colegio de bachiller, tenemos bachillerato este del 288 y que creo que al hacer acto de presencia, es decir, que están invitando a todos estos jóvenes a que participen. Aquí en esta ocasión vemos algunas personas que ya son amas de casa y ya tienen hijos, pero que no se quieren quedar nada más ahí, quieren seguir funcionando, quieren seguir preparándose para la vida. Y con el que conocemos, es el año de esfuerzo que hace, porque no es fácil para una persona que ya tiene una responsabilidad, una prioridad. Felicidades a este rumbo que se venga a los sitios de la noche. Felicidades a este rumbo que se venga a los sitios de la noche. Excelente papel de la mujer mexicana, luchadora, ya no con arma, pero luchadora, porque está al mismo a la paz de un hombre. Y aquí se hace la presencia, la equidad en género que ha hecho diferentes puntos de lo que es la República Judical. Y aquí en Punta Mala, es la participación de la mujer decidida, la mujer participativa dentro de la historia, y no solamente la historia que ha pasado, sino escribiendo la historia actual. Bienvenidos a este grupo de jóvenes guerreras, jóvenes luchadoras, que hacen todo por seguir preparando el tiempo en el buen sentido de tener la lucha con la mujer. Muchas gracias. Así es, la equidad en género, y aquí está la equidad en género. ¡Suscríbete al canal! 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 Acompañar aquí la preparatoria con una ambulancia de aquí de Tuchamala, que aquí le agradecemos también la participación porque está atento a cualquier incidencia que tuviera algún alumno en el transcurso de este desfile. Muchas gracias a todas estas instituciones educativas que hoy han participado con esta presencia. Muchas gracias, se les reconoce a todos los padres de familia, porque gracias a estos padres de familia es posible llevar a cabo esta participación, esta proyección. Y estos son los alumnos con que cuenta esta cabecera municipal. Una gran cantidad de alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de la preparatoria. Y no podemos dejar o pasar por alto la participación del complejo DIC, que es una institución técnica. Muchas gracias y pues que tengan ustedes un feliz retorno a sus hogares. Muchas gracias por su participación, tanto a las personas que nos honraron con su presencia en esta mesa de honor, como a los padres de familia, como a los padres de familia, personal visitante a esta cabecera, niños, jóvenes, a todos ustedes, muchas gracias por asistir a presenciar este bonito desfile que es parte de nuestra identidad de Tuchamala. Muchas gracias y feliz retorno a sus hogares. Gracias. 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 ¡Suscríbete!